Hoy, alumnos míos, quiero que estéis especialmente atentos porque bajo mi punto de vista viene la clase más importante de todo el curso. Definición y regate. Porque estoy seguro que muchos de vosotros os hacen autoblogs, falláis ocasiones muy claras... Y de verdad, si estáis atentos hoy, vais a sacar la clave para meter muchos más goles. Soy Gravesen y estos son clases de Ultimate Team. ¿A quién íbamos a traer a enseñaros a hacer regates? Pues obviamente al mejor regatador de España. Bicampeón de la Liga FC Pro, muchos de vosotros lo conoceréis ya, no necesitan ningún tipo de presentación. NIT, del Real Valladolid. ¿Cómo estamos, NIT? Bienvenido. ¿Todo bien? ¿Te trata bien la vida? Todo bien, todo bien. El año pasado ganaste a la Super Cup, pero entiendo que eso para ti no es suficiente. Empezamos bien el año ganando la Super Cup, luego la temporada regular fue bastante bien, logramos clasificar a la Copa, pero bueno, me quedé también con la espinita de la Copa porque es el único torneo que me falta aún. ¿Objetivos para este año en la fase regular? Para mí el objetivo es ganar siempre. Nos gusta esa confianza. Desde luego es el mejor regateando, que es lo que vamos a hablar hoy. O sea que si queréis aprender a regatear y a definir correctamente y subir ese salto de nivel, es importante que os quedéis porque os vamos a traer las claves para ello. En el apartado de regates, el playstyle que de momento se lleva a todas las miradas es el de primer toque. Imagina tener la habilidad de recibir el balón y desatar un regate fluido que deje a tus adversarios preguntándose qué pasó. Tus jugadores se vuelven imparables sobre el césped y no nos olvidamos del regate hábil, que añade a los regates en carrera, movilidad y precisión, algo clave en el ataque. Hablemos del nuevo movimiento estrella, la joya que ha emergido en el panorama del FC24. El sprint controlado. Al pulsar R1 mientras te desplazas, aumentarás tu velocidad, pero manteniendo el control del balón desafiando a la lógica. Y si a eso le sumas la posibilidad de cambios de ritmo con un simple toque de R2, tienes en tus manos un poder incalculable. Llegamos al regate de esfuerzo. Con R1 y un toque del stick derecho en otra dirección, este regate se convierte en el complemento perfecto al sprint controlado. Pero eso no es todo. Este regate tiene otra gran utilidad, ya que te permite cancelar pases y tiros en plena acción. Un arsenal completo en una sola combinación. Y sí, el cancel de L2 más R2 ha recibido una renovación. Lo verás brillar con más frecuencia en el campo. De los regates sencillos, el túnel dirigido se corona como el favorito. Una habilidad que hizo su debut estelar hace tres años y que en este tiene más seguidores que nunca. Con L1 más R1 y el stick derecho y solo uno de filigranas, no hay excusas para no dominarlo. Y para los novatos en nuestras clases, reiteramos nuestro amor por los elásticos cuando cuentas con jugadores de cinco estrellas. El elástico normal y el inverso son poesía en movimiento. Solo rota el stick derecho de derecha a izquierda en sentido horario y de izquierda a derecha para el inverso. Un gesto sencillo para una jugada que puede cambiar el rumbo del partido. ¿Crees que este es un año en el que se va a premiar la habilidad del regate y va a marcar más la diferencia? Sí, yo diría que este año va a premiar más la habilidad del regate de cada jugador que el año pasado. Es de mis mejores virtudes y que espero aprovecharla y poder ganar cosas este año. Obviamente, como acabas de decir, es una de tus mayores virtudes. ¿Crees que este año vas a marcar más la diferencia a nivel de skill? Yo diría que sí, me siento muy a gusto jugando en lo que llevamos de juego, así que diría que sí. Nit, ¿cuáles son para ti los tres mejores regates que se puede usar ahora mismo en el FC24? Para mí el primero, pararme con el E1, orientarme hacia la portería y hacer elástica inversa. Luego el segundo sería la ruleta que sale hacia el lado, que este año es con R1 y L2. Y tercero, la bicicleta. Yo siempre uso la bicicleta y es el regate que más me gusta. ¿Algún regate que te guste un poco también para vacilar al rival? Pues un regate nuevo que yo le llamo el regate de Pai, que es una pisadita así hacia atrás y se gira y me gusta mucho este año. Pues nos lo apuntamos, sobre todo el regate de Pai, que es muy vistoso también. Hemos aprendido a cómo regatear y cómo abrirnos el espacio del ángulo, ahora vamos a aprender a cómo definir. O sea que, vamos a ello. El mejor playstyle en este inicio de curso es el playstyle de tiro de calidad. Revive y eleva los fines shots a un nivel de letalidad que roza lo escandaloso. Es como tener un francotirador en tus filas. En el segundo peldaño del podio nos encontramos con el zapatazo. Este playstyle transforma los power shots ejecutados con L1 más R1 y tiro en un arma devastadora. Al acelerar la velocidad en ejecución, estos tiros se vuelven invisibles, casi fantasmas, y sorprenden a los guardametas rivales. Requieren un toque de maestría y práctica, ya que son muy sensibles y podrían irse lejos. Pero una vez dominados, te otorgan una clara ventaja en el campo. El encanto de tiro de exterior con trivela no se ha desvanecido. Al contrario, sigue siendo una joya en tu arsenal. Una que hará que el L2 de tu mando se desgaste de tanto practicar. Desde su llegada ha revitalizado el espectro de tiros lejanos, brindando nuevas opciones en cada disparo. Este año las filigranas ante el portero se han vuelto más fluidas. Cancela el tiro para salir con un regate de forma fluida, simplemente moviendo el stick derecho tras iniciar la animación de tiro. Es una finta elegante que deja a los porteros rivales muy confusos y te permitirá marcar a placer. Y no podemos olvidar la vaselina con L1 más tiro. Además, con el playstyle de vaselina puedes elevar el balón desde distancias que antes parecían imposibles. Veremos más de estas delicias aéreas, así que cuando estés en la piel del defensor, no permitas que tu portero caiga en la trampa. En cuanto a los tiros, ¿crees que hay mayor probabilidad de éxito en diferentes ángulos en comparación a otros juegos o sigue siendo lo mismo? Sí, yo diría que este año hay más posibilidades de marcar gol cuando tiras que en otros años. Creo que quitando también el tiro de primera, que siempre suele tirar muy flojito y el portero la suele parar. Obviamente, si hablamos de definición, tenemos que hablar de playstyles. ¿Algún playstyle que uses mucho tú a la hora de definir? Pues el de trivela me gusta mucho. También el de calidad creo que son los dos mejores playstyle que hay. ¿Haces mucho la vaselina o no mucho este año? Este año no me gusta tanto la vaselina porque hay veces que sale muy bien y otras veces muy mal. Así que prefiero regatear al portero y definir yo. Obviamente regatear, ya sabemos que se te da bien. O sea que en el mano a mano seguro que ahí te sale siempre el triunfo. Pero bueno, quería preguntarte, y no tiene que ser de definición, ¿algún consejo que le darías general al público que nos ve de tácticas o de cómo hacer un consejito rápido para conseguir más victorias en UT Champions? Yo uso 4-4-2 porque siempre están colocados en su posición. Y bueno, es la formación que más me gusta este año. Y también es súper importante para mí usar menos de 70 de profundidad y usar pase dirigido. Pase dirigido, desde luego, es obligatorio. Siempre. Nit, muchísimas gracias. Mucha suerte para este año. Ese posible tercer título y también tu primera copa. Y a ver qué tal se te da. Muchas gracias, dude. Y ya hemos tocado todo lo ofensivo. ¿Qué nos queda ahora? Pues la herramienta que gana campeonatos y que os va a llegar a hacer el 20-0 en UT Champions. La defensa. Semana que viene os esperamos. Soy Gravesen y esto ha sido Clases de Ultimate Team. ¡Suscríbete al canal!